Era como un cuento, demasiado bonito pa' ser y cierto Al final resultó una película de terror Todo fue una mentira, resultó que tú no me querías Suelo jugarse con mis sentimientos, te burlaste de mí Eres tan buena fingiendo, me atrapaste en tus redes y yo caí Ganaste premio a la mejor actriz Era una historia de amor que terminó Donde los protagonistas éramos tú y yo Era una triste novela Donde yo fui el perdedor Fue una historia sin un final feliz Un golpe bajo al amor que yo te di Pero no vale la pena Sufrir más por ti La historia continúa Pero ahora sin ti Eres tan buena fingiendo, me atrapaste en tus redes y yo caí Ganaste el premio a la mejor actriz Era una historia de amor que terminó Donde los protagonistas éramos tú y yo Era una triste novela Donde yo fui el perdedor Fue una historia sin un final feliz Un golpe bajo al amor que yo te di Pero no vale la pena Sufrir más por ti La historia continúa Pero ahora sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!